Sin trampas, sin trucos, sin trucos y sin trampas Aquí no existe regla que pueda, detenga mi afán de venganza Sin trucos, sin trampas, sin trampas o sin trucos Doy movimientos bruscos cuando estúpidos insultos Voy dejando tiempo, espacio, pero siempre que se pueda No existe la forma cualquiera, si en un momento que me detenga Camino por la Comarop, yo rapeando por mi barrio Soltando vocabularios, típico de ese del villano Archie, enemigo, apático, desplante como en el escénico Si doy dos o tres casas, cuando un beso la tarima haciendo Defiendo bien mi título ante el ridículo, doy machín Si, planta, mi elevoría, atlética, léxica, como en el ring Salta, roca, culos, son sofeos de experiencia De gran paciencia, cuentas, salto y armo una canción Completa, cargo de conciencia, mi problema en el PC Más temprano soy liviano, el terno atrape mi elitente Desarticula, sin cálculos, sin plastificaciones Pones, sin tantos cabros chicos, en grupios con pichones Pones, con tantos piños, con temas, con dos consonantes Tirando con flores, al chivo ya no se opone Les pone, dispone y les pone y compone Sin trampas, sin trucos, sin trucos y sin trampas Aquí no existe regla que pueda detenga mi afán de venganza Sin trucos, sin trampas, sin trampas o sin trucos Doy movimientos bruscos cuando estúpidos insultos Sin trampas, sin trucos, sin trucos y sin trampas Aquí no existe regla que pueda detenga mi afán de venganza Sin trucos, sin trampas, sin trampas o sin trucos Doy movimientos bruscos cuando estúpidos insultos Ya despierta, fuese lo sonido brillante de lengua de azleta Y levanta la sompeca y préstame atención por cheta Se arrastran por corneta, no de cumple sino de venta Le pone velita y ofenda, manda a solicitud y desifesca Ofensa, mi religión es la ciencia de que piensa Extensa como una trenza, es la imensa puesta y tuerta Destresa por todo hasta cuando llego y voy cantando Voy dejando que ella te aplasta, aplastando, llanto Tres minutos y segundos, respiros por cada destello Sin huellas, después de llego yo hasta llego Bordillos vacíos de nuevo son pan de cada día Los troposos que algo traman Con cuanto no la hicieron bien temprano en la mañana Voz con drama, y yo fumando tranquilo un caño con caña Pupilas bien dilatadas son las portadas de esta novela Salgan, salten la ventana, las capaturas se encuentran selladas Toda tu flota fue derrumbada, mientras tu espadón se ahogaba Para tenerlo bien claro, la desarticulación Este vínculo didáctico con cada hilo Archivellano sin parar, sin callar Representa, representa, descontento está Presenta, suelto en la ciudad Iba con clase Iba con clase Abre la ventana, las capaturas se encuentran